Erradicar Bueno, eso no fue muy agradable, pero bueno Que bajarle ese puntaje rápido Ay, Dios Dios, vamos, vamos Eso es Aquí ya nos vamos a empezar a defender Vamos a sacar la tabana necesaria de usarla Aprovechamos para quitarle la mayor cantidad de sangre posible Ahí hicimos bloqueo, bloqueo, bloqueo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos, vamos Hay que darle duro Pues acá tenemos fase 2 Esto es algo que lo he esperado Bueno, tenemos muy buen ataque Tiene más 6 Eso es 13 Perfecto Va a caer rápido Uy, Dios Es un poco de 29 No, no puede ser Ah, que matarlo No, 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 esto está muy largo Bueno, vamos a hacer casi mil puntos, eso es lo bueno Muere Vamos a juntar las dos Bueno, la pluma de Fenix es vital Listo, vamos a siempre Podemos usar esas dos de entrada Vamos a empezar con esto Eso es Voy a tirarlo para ahora, rápido Vamos a darle duro Vamos a darle duro Vamos a darle duro Ah, pero se manqueó Toma Clicamos en la tío Vamos a darle duro Vamos a darle duro Vamos a darle duro No, todavía no es momento de nada Dejemos que amara lenta y con el veneno Listo Aguanta, sacaste súper buena 140 Bueno, lástima Ya que los duelos empiezan a volver largos Largos, largos Largos Ay, Dios Más seis Vamos a utilizar esto Ay, Dios ¿Por qué le va a salir el Dispel a él? No me hagan esto Por Dios Eh, vamos a ponerle furia Ah Dios, este mal me está dando la pela hoy No tengo nada Voy a perder Voy a perder Voy a perder Sí, voy a perder Ya va a enfasear este mal Excelente Van a dar la pela Hay que repetir Menos 600 Me están dando la pela total Listo Listo Ahora más débil que yo Aquí lo que es esto es que gana acá Ya se las quito acá en golpes ¿Qué es lo que pasa? No, 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 que se sape la que me están dando. Tres de... Tres de... Ya perdí, un golpe y muero Bueno, vamos a ver como nos va ahora Bueno, ahí vamos Lentos pero seguros Ay Dios, ya no estamos y orman Chico 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 Llegamos a paseos primero Eso nos garantiza una buena defensa Y un buen contraataque Muy bien, pase 3 Que se agarre este man porque va a llorar Eso es, ¿quieres aguantar? 30, muy bien Hay nada que rescatar por ahora Bueno, ay Dios Esto se está poniendo interesante Si me bloqueo el ataque Queda con el veneno Ah, muy charrito, ¿no? Vamos a darle duro a este man Toma el primer dispel Garantizamos nuestra sangre Quitémonos el veneno Bueno, amigo Lo siento No lo quería hacer Voy a hacer esto, tiquité Chupalo Muy bien